me tiene enamorado, vamos a cambiar de objetivo bueno 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 ya tenemos la nueva actualización la 2.04 y es que viene cargadito de contenido desde la versión 2.0 que ha sido muy reciente y ya está todo preparado y listo tanto para las directors cat como también el contenido para el modo multijugador con lo que en este vídeo vamos a ver contenido que ya está disponible que estarán para el director cat que es dentro de unas pocas horas y otros contenidos que estarán disponibles para el 3 de septiembre con el modo rivales pero antes de continuar con este vídeo recuerda que si te gusta mi contenido suscríbete al canal y un buen lecazo así que agarrate a la silla porque los puntitos que vamos a ver hoy los detalles que me han parecido más importantes se podría decir lo vamos a ver en este mismo vídeo dicho lo dicho vamos al lío y vamos a comenzar desde aquí desde el menú de la play porque porque hay un pequeño detalle que muchos nos habréis dado cuenta con esta actualización y es que ahora tenemos más trofeos si os fijáis yo tenía ya el cien por cien del legend de nueva partida plus del juego base pero 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 ahora se han incluido otros trofeos diferentes en este caso tenemos por ejemplo de la isla de Iki de la parte de la historia tenemos siete trofeos nuevos sobre los trofeos haré un pequeño vídeo aparte para hablar de cada uno de ellos o incluso cuando ya lo consigamos todo pues pondré un vídeo tutorial de cómo conseguir los que son ocultos en la isla de Iki en exploración tenemos seis trofeos nuevos uno de ellos os va a encantar porque dice lo siguiente una astilla de nada completa todos los duelos con Boken que es la espada de madera en el torneo de la cala oculta lo que significa que vamos a poder participar en un torneo con esa espada de madera que principalmente se utilizaba para practicar y aquí pues no será el típico duelo a vida o muerte como teníamos en el juego base sino que tendremos que ir avanzando en cada uno de los combates hasta salir victoriosos en el torneo me encanta me encanta la idea de poder participar en un torneo de samurái y por último para terminar tenemos leyendas rivales y desafíos de maestría tenemos cuatro trofeos lo que se nos queda en total en 17 trofeos nuevos 7 de historia 6 de exploración y 4 del modo leyenda y ahora pues vamos a entrar en el juego para que veáis que desde el comienzo ya ha cambiado por ejemplo como en este caso el menú principal ya aparece el de director's cut y aquí como estáis viendo una pequeña introducción top power para ponerlo con el hype al 100% y vamos a ver ahora qué es lo que contiene o por lo menos la mayoría de los contenidos nuevos de esta actualización y aquí en el menú principal tenemos unos pequeños cambios por ejemplo arriba a la derecha por eso me he quitado la cámara para que lo veáis todo perfectamente para poder comprar el director's cut y todavía no lo tiene bueno pues para que vaya a la tienda y ahora en el menú principal aquí seguramente a muchos de vosotros aparezca la opción de poder cargar los datos guardados de la pc 4 a la pc 5 debería de aparecer a mí no me aparece yo supongo que es porque ya lo tengo guardado directamente pero para que nos asustéis de que aparece esa opción a muchos de vosotros vale y que tenemos como nuevo vamos a empezar por lo básico por la parte de las opciones nos va a encantar o va a encantar primero tenemos un menú controles para aquellas personas que a lo mejor quiera realizar más cambios los controles del mando pues aquí tenéis las nuevas opciones para el mapa de controles por ejemplo para zurdo cuerpo a cuerpo alternativo para zurdo alternativo también tenemos para invertir la cámara bueno pues en diferentes aspectos que sí que algunos de ellos estaban anteriormente pero 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 otros no estaban así que podría aprovechar y hacer algunos cambios para el mapa de controles y nos vamos al apartado de juego porque hay un pequeño detalle que se ha incluido que yo ya lo mencioné en otro vídeo y es fijación de objetivo tenemos por un lado que no para que nos fije el objetivo tenemos que si con la cruzeta hacia arriba fijaríamos el objetivo y con el yoshi derecho podemos cambiar entre los diferentes objetivos que haya a nuestro alrededor y tenemos una tercera opción llamada cambiar al derrotar lo que significa que esto cuando tú derrotas un enemigo automáticamente te va a fijar al siguiente la diferencia que hay entre sí o cambiar al derrotar es que en sí cuando mates a un enemigo no te fija a otro tendría que volver a pulsar en la cruzeta hacia arriba vamos a activarlo y vamos a probarlo en un segundito al aquí tenemos algunos enemigos así que vamos a fijarlo mirar mantener hacia arriba la cruzeta bueno tampoco hay que mantener solamente darle una vez y mirar tío mirar cómo aparece un simbolito así que vamos a probarlo le damos yo estoy a la derecha para cambiar mirar mirar tío mirar cómo cambiar y la cámara va girando ella sola pues dependiendo de por dónde te mueva alrededor del enemigo como estáis viendo que me van a disparar así que todavía mucho mejor tío vamos vamos a cambiar de objetivo podemos seguir combatiendo contra él pero en este caso nos fijamos en otro diferente cambiamos depende de lo que nos interese en cada caso fijaros fijaros nunca mejor dicho fijaros fijar vale y ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo directamente para que veáis como de forma automática se puede cambiar hacia el otro así que aquí lo ponemos aplicación de objetivo lo ponemos ahora en sí solamente de esa forma porque antes lo tenía puesto que cuando mataba a uno pues se cambiaba de forma automática y ahora pues lo tenemos que hacer nosotros vamos a matar a este vale y ahora ya nos está fijando tenemos que darle de nuevo aquí para fijar perfecto perfecto ya al gusto de cada uno para acá vamos a seguir con las opciones en este caso pues tenemos la parte de sonido está todo igual que antes pero pero en visualización ahora tenemos esta opción de ocultar arco y carcaj esta opción simplemente pues lo que dice es que si lo ponemos que sí que oculte el arco y el carcaj en todo momento o no para que el arco y el carcaj estés utilizando sólo se ocultan al equiparte pues ciertas armaduras bueno en la parte de accesibilidad tenemos por ejemplo este control de minijuegos que yo la verdad que aquí no me acuerdo si esto ya estaba de antes o lo acaban de incluir no me suena de haberlo visto anteriormente pero en general hay varias opciones seguramente se me haya escapado alguna de ellas pero pero he indicado las que me parecen más destacadas y ahora entramos en el modo leyenda en el modo multijugador porque aquí hay chicha de la buena seguramente en el modo de un solo jugador de la campaña de jim sakai puede ser que se me haya escapado algún detallito pero con los nervios normal pero aquí en el modo leyenda en el modo legend tenemos contenido para dar y regalar antes que nada quiero indicar o que en marcadores ya aparece prueba de pesadilla pero esto es algo muy básico que bueno 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 que es lo que vamos a ver aquí teniendo en cuenta que este contenido que voy a enseñar ahora no sería para el 20 de agosto sino para el 3 de septiembre que sería el contenido multijugador pues bien aquí en jugar ahora tenemos lo siguiente agarrar o porque viene contenido del bueno fijaros que aquí ya en partida rápida aparece la opción de partida rápida de rivales en historia exactamente igual no ha cambiado absolutamente nada pero tenemos aquí en modo supervivencia en nuestros cuatro mapitas como siempre pero a partir del 3 de septiembre tenemos dos mapas nuevos como estoy viendo aquí tenemos por un lado cenizas crepusculares y por otro lado tenemos sangre y acero madre mía dos mapitas nuevos para el modo supervivencia y acaba aquí la cosa no porque porque tenemos ya aquí preparado el modo rivales con cuatro mapas en el reino de los muertos asedio en el cielo la prueba de los kami y la arena de la sombra madre mía cuatro mapita más los dos de supervivencia pero no acaba aquí la cosa porque porque en modo desafío como estáis viendo ahora mismo como siempre tenemos los relatos de ello pero también se va a añadir en modo pesadilla rivales y la prueba de ello que esto también es nuevo que sería como misiones más específicas del relato de ello pero más complicado mucho más complicado y cada semana pues se irán modificando tanto las pruebas de ello el mapa que van a poner de rivales como siempre por lo que tenemos en resumen rivales las pruebas de ello y tenemos también bueno pues dos mapitas nuevos de supervivencia y acaba aquí la cosa no la respuesta es que no porque por lo siguiente vámonos a personajes y aquí en personajes que tenemos pues lo siguiente que va a estar activo prácticamente desde que tengamos el director scat y nos vamos a las mascaritas fijaros a la derecha aparece compra cosas y más directo acá en playstation store bla 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 pues esto significa simplemente que cuando tengamos directo el cut y lo desbloqueemos pues ya lo vamos a tener para nosotros y fijaros esta máscara del águila tío que guapada para nuestro asesino con estos cuernos que lleva el águila y maravilla tío que chulada pero tenemos más tenemos más graznido del águila madre mío tío que guapada es una chulada sin embargo os diré que voy a dejar el samurai para el final más que nada porque hay una armadura que me ha encantado una maravilla así que os voy a dejar un poquito con el hype vamos a continuar regaño de nekoma y ahora el gatito tío que guapada es que la máscara de este juego es una chulada pero que en traje también tenemos contenido nuevo por ejemplo victoria carmesí tenemos ojos de mono como estoy comprobando aquí tenemos regalías de saqueador también para poder conseguirlo con este director scat caminante al lado está una chulada tío el estampado que tiene una chulada tenemos también otro caminante al lado de viajante en este caso coraje puro la verdad que me parece un poquito más básico pero bueno sigue siendo una chulada y corazón sin atadura como podéis comprobar y en conjunto de espada que no lo vamos a repetir en cada uno al que nada porque son bien de lo mismo el beso de la araña el pica pedrero tenemos esperanza inmortal fin de la tempestad colmillo de nekoma el corazón oculto y mordisco de mashira vámonos con nuestro ron y en este caso las máscaras son bastante simplonas que podemos conseguirlo en la campaña como estáis viendo aquí algunas de ellas y lo que más me ha gustado son los gorritos que va a utilizar fijaros aquí abajo casco de saqueador fijaros tío que esto parece la letra de un tiburón sombrero de sugi tenemos sombrero de paja sangre carmesí tenemos también el casco del mundo inferior mirar qué chulada tío de casco me ha encantado también tenemos el ala del águila una pasada la verdad y tengáis sombrío que este bueno estáis viendo también es con el director cut sin embargo en la parte de la armadura como tal del cuerpo solamente tenemos una que es ala del águila que por cierto es una chulada es una chulada es que me diga que no es para matarlo quizás sería la armadura tipo como la del comandante mongol pero pero en este caso pues ala del águila continuamos con la cazadora aquí tenemos de aspecto vamos a empezar por aquí arriba igual que el ronin tenemos que conseguirlo en la campaña como estáis viendo vale por ejemplo legado de los guardianes máscara del clan samurai maestuosa ira de sarugami de objeto de clase aquí no tenemos absolutamente nada es lo mismo de siempre y de cuerpo tampoco tenemos nada por ahora me ha parecido muy raro solamente la parte de máscara y llegamos lo que sería para mí lo mejor que he visto hasta ahora me ha parecido increíble vámonos para aspecto primero en la máscara los básicos eso sí vale los normalitos de siempre que hemos visto en el ronin también pero ya aquí en el objeto de clase en el casquito fijaros lo que tenemos ira interminable tenemos victoria carmesis fijaros qué chulada tío fijaros con el mono ahí arriba tío es que una chulada y maravilla tío qué maravilla y tenemos también este del casco de sarugami que sería el nuevo traje que podemos conseguir en la campaña pero es que una chulada tío con el monito la única diferencia por ejemplo es que suele ser un poquito más oscuro los símbolos que aparecen o más dorados aquí tenemos ojo de mono todo negro tío todo negro que pasada de armadura os lo digo en serio aliento del cami del viento que es prácticamente dorado tanto el mono como el símbolo que aparece y aquí tenemos un legado de los guardianes con estos cuernos doraditos que estáis viendo ahora mismo aquí y tenemos este macaco nivel con el casco blanco que me ha encantado la figura del mono y lo que son los cuernos esos raros en color oscuro y el casco en blanco me parece increíble tío increíble y llegamos a la parte del cuerpo porque vaya a flipar tío a mí me ha encantado yo lo siento mucho pero es que me he quedado un poco pillado en alguno de ellos este sería el legado de los guardianes normalito aquí tendríamos ira interminable también me parece bastante normalito como podéis comprobar legado de los guardianes pesados que sería prácticamente lo mismo pero en versión de armadura pesada y llegamos a los tres que más me ha gustado de todos los conjuntos que he visto el primero de ellos esta armadura de sarugami maestra que podéis comprobar que es una chulada que sería como la más básica de los tres pero una chulada tío luego tenemos este de aliento del cami del viento maestro me ha encantado esta armadura tan brillante tan dorado con este símbolo del simio creo que es una de mis favoritas por ahora no se me recuerda un poco parecerá una tontería pero me recuerda un poquito a los caballeros del zodiaco tío y tenemos macaco ni veo maestro en versión blanca y es una pasada tío que es una pasa me tiene enamorado esta armadura de las mejores que he visto os lo digo en serio en combinación con la dorada esta creo que sería mi favorita es una chulada como se ve el color blanco como se ve la escama por la parte del codo y también como se ve el color dorado de la figura del mono en el pecho una bestialidad de armadura bueno gente y hasta aquí el contenido que quería mostrar seguramente me haya olvidado de algo algún pequeño detallito pero me encantaría que me dejaré en los comentarios que ha aparecido esta nueva actualización lo que habéis visto en el vídeo cuál ha sido el conjunto que más te ha gustado dejármelo también en los comentarios y nos vemos tan pronto que esta misma noche vamos a estar en directo jugando la directors cat nunca mejor dicho nos vemos en otro vídeo